hola compa sacando aquí la cuenta de las personas que estoy debiendo compa la vieja guatina le debo 40 bar a viejo joche le debo 35 y yo anoche trabajando primo pena me ganó 20 barritas tú ya estás trasnochado no sé ni qué hacer con esta situación bien está más que bien imagínate yo todo el día me la he pasado en la moto tigre para aquí tigre para allá ahora vengo de la de sucre sucre vengo de sucre sucre que estaba haciendo un viaje y lo hice por 15 mil pesos mira la moto la traje sucia ahí donde está esta sequecita no lo he hecho para conservar los 15 mil pesos eso pero me toca echarle cinco barras y quedó con 10 mil pesos y lo peor que hoy viene dos gotas a gotas que yo tengo diez barras cada uno me toca pagarle no es mi consejo yo pensé que es más llevado y usted está más llevado que yo ya vea el que viene es que está sabroso el que viene ahí vea ese man se ve que está bien y entonces muchachones qué pasa los veo como preocupados que tienen cuéntenme y lo pregunta el otro dicho uno que está más llevado que el ratón de ferretería será el único día sabrosa o día sabrosa no compa si no es que yo me la rebusco y que trabaja usted compa yo trabajo en minería ilegal minería ilegal y eso no es peligroso no nada compa usted lo único que tiene que hacer es embarrutarse oye compi que embarrutarse a minería y cómo es eso compa yo trabajo con los pensionados con profesores con profesionales que trabajo yo ay pero yo te digo que tú pasas como limpio no compa ese usted se pega un baño y lo vuelve a utilizar ya se limpia jugó compa porque trabajo desean es en minería cuando usted la pasen embarrutando pero no está teme ser yo mejor me voy a ver dónde va a lo que se vaya está como delicado y que te iba a decir yo ese trabajo de la minería guami me sonó si yo trabajo en eso sino que yo soy esta piñero yo soy esta piñera cerrando también le trabaja la minería guau es más conseguimos unos clientes y vamos enseguida vamos hoy en la trabaja enseguida que eso me suena y me sigue tengo un cliente te lo voy a llamar para no andar así no yo ando así de limpiecita enseguida para que veas tú vamos a trabajar a lo mi amorcito que tengo un cliente nuevo un pollito este bichecito como te gusta va a ser travesura como la que yo te hago ya vamos para allá bueno está listo el cliente tú verás si te le mide no no yo voy para esa yo voy para ese yo lo que quiero es plata es mejor dicho tengo rato que no me la embarruto vaya voy a embarrutar mela vamos que le está esperando que nos vamos pues i